¿Qué es la falta de movilidad? Los recortes presupuestales nos están ahí pegando, sobre todo porque estamos nosotros haciendo frente a la pandemia con el recurso propio. Mira, sobre todo se ha visto afectado el ramo 28. Hasta el momento el ramo 33 ha llegado íntegro porque recordemos que el ramo 33 es un ramo etiquetado ya para ciertas obras que están destinadas para su elaboración dentro del ejercicio fiscal. Pero en cuanto al ramo 28, que son todos los gastos generales del municipio, como el alumbrado público, el mantenimiento de las instalaciones, los sueldos de los trabajadores, pues bueno, sí nos hemos visto afectados. Fíjate que hemos tenido ahí algunos acercamientos con la Secretaría de Finanzas, sobre todo para ver qué conceptos se nos han descontado, por qué se nos han descontado. Y estamos ahí en constante comunicación con ellos, obviamente para tratar de ver cómo podemos resolver o tratar de mitigar esta situación. El propio secretario había comentado que para Julio iba a llegar algún recurso compensatorio directamente de la federación y que ahí se iba a reponer. ¿Esta situación no llegó, no llegó, no se ha hablado nada de este recurso? Lo estamos esperando. ¿Cuándo se ha hablado? Lo estamos esperando, no tenemos fecha. ¿No les comentaron? No, hasta que la Secretaría de Finanzas, pues bueno, obviamente nos confirme. Pero pues bueno, hasta el momento seguimos a la espera. Yo como alcalde te lo digo, siempre los recursos deben llegar directamente a los municipios. ¿Por qué? Porque suceden cosas como esta. Llegan a un ente estatal, mañosamente se quedan, lo ponen a sudar a lo mejor por alguna razón. Llegan desde el mes de abril, marzo, abril, y llegan el mes de noviembre y todavía no nos lo entregan. Pues se presta a pensar mal, ¿no? Pero pues nunca lo bajaron. Esos recursos que fueron cientos de millones de pesos, se regresaron como un subejercicio a la federación. Yo traía un paquete de obras, un banco de proyectos debajo del brazo, que ahora los hemos desarrollado con recurso propio. Pero en su momento eran para que los hubiéramos desarrollado los dos municipios, con el anterior alcalde, con don Ricardo Gallardo Juárez. Con Nava, pues ni para qué ponernos. Nava nunca trató de llevar una cordialidad con el beneficio, ni lo necesitamos tampoco. Nvre, pues ni para qué ponernos. CC por Antarctica Films Argentina